Hotel Iberostar Playa Gaviotas El Iberostar Playa Gaviotas es un moderno hotel ubicado en la playa de Jandía, una playa de fina arena blanca y aguas turquesas en la isla de Fuerteventura, ideal para el descanso y en especial para los más pequeños de la casa, donde además podrá encontrar la opción de régimen todo incluido. El Iberostar Playa Gaviotas dispone de 355 habitaciones totalmente equipadas, bares, salones, tienda y restaurantes para no fumadores, donde podrá elegir las especialidades gastronómicas propias de la isla. El hotel cuenta a su vez con una amplia zona con tres piscinas, jacuzzis interiores y exteriores, terraza solarium, hamacas y sombrillas. Su oferta de alojamiento incluye elegantes y acogedoras habitaciones dobles, también para uso individual, y habitaciones familiares dotadas con teléfono, televisión vía satélite, caja fuerte de alquiler, frigorífico, espejo de aumento, aire acondicionado centralizado, baño completo, balcón, terraza y vistas directas o indirectas al mar. Para su entretenimiento, el Iberostar Playa Gaviotas le ofrece un variado programa de animación diurna y nocturna de mano de los mejores profesionales. Para los más pequeños, el hotel dispone de piscina infantil, sala de juegos, animación infantil y miniclub. Como complemento de esta variada oferta, el Iberostar Playa Gaviotas pone a su disposición el Thai Zen Space, un nuevo concepto de centro de relajación para su cuerpo y mente, desarrollado a partir de técnicas importadas de los rincones más remotos del sudeste asiático e India. Este novedoso espacio invita a descubrir un mundo innovador de experiencias y sensaciones. El Iberostar Playa Gaviotas completa su estancia con una variada oferta deportiva, donde tienen lugar actividades como aeróbic, tenis de mesa, sala de fitness, escuela de buceo, surf, vela y una zona especialmente dedicada a las actividades al aire libre. Nuestros huéspedes contarán además con descuentos en campos de golf próximos al hotel en Fuerteventura. Además, ofrecemos dos programas totalmente nuevos, Fit & Fun, que incluye actividades que combinan la salud y la diversión, como gimnasia y steps, entre otras, y Adventure Club, que incluye, entre otras actividades, mountain bike, excursiones y nordic walking. Hotel Iberostar Playa Gaviotas. Las mejores vacaciones de su vida.